Mi siguiente invitada, que es la comisionada Alvalira Díaz, ella es secretaria del Servicio Nacional de Fronteras. Hoy la institución celebra su duodécimo aniversario. Felicidades a todo el equipo del CENAN. Buenos días. Buenos días, comisionada Díaz. Sí, buenos días. Buenos días y felicidades por esos 12 años. Sí, muchas gracias. Este mes el Servicio Nacional Aeronaval está cumpliendo su doceavo aniversario, específicamente el día 20 de agosto, en la cual nosotros como institución nos sentimos realmente orgullosos en estos 12 años de haber servido a la nación y seguirle sirviendo, porque somos una institución que nació de una estrategia de Estado para poder aprovechar los recursos disponibles en beneficio de la seguridad y de la población. Durante todo este tiempo hemos logrado todas nuestras metas gracias a ese compromiso y vocación de servicio de esos hombres y mujeres que conforman esta noble institución. Nosotros desde un inicio, como aeronavales, nos programamos para desarrollar un plan estratégico que tenía una visión de calidad. Lo que buscábamos con esto era mejorar el recurso humano y aumentar las capacidades operacionales. Lo cual, durante todos estos 12 años hemos logrado, a través del fortalecimiento, capacitación y entrenamiento del recurso humano en las áreas operacionales y técnicas, lo que nos ha permitido a nosotros hacer nuestro trabajo de una forma más eficaz y eficiente. Asimismo, hemos logrado la adquisición de medios que también nos han ayudado a poder brindarle a la población esa ayuda humanitaria y apoyo al desarrollo social que tanto necesitan en áreas de difícil acceso. Como por ejemplo, la adquisición del buque logístico multipropósito, que es una barcaza que nos ha colaborado y nos ha permitido durante este año hacer un trabajo integral con otras instituciones del Estado. Sin lugar a dudas, a ustedes les ha tocado, pues no solamente el hecho de cubrir nuestras fronteras con estos impresionantes decomisos de drogas que están haciendo en conjunto también con el Servicio Nacional de Fronteras, sino también ser una especie de centro de acopio y de distribución para las comunidades alejadas, sobre todo en las áreas costeras nuestras. ¿Se sabe cuántas toneladas de productos ustedes han transportado en esta pandemia? Bueno, en términos generales, definitivamente que 12 años de Servicio a la Nación nos ha dado lugar a poder ser o estar a la vanguardia en lo que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Así mismo, ¿cómo poder llevarle ayuda a áreas de difícil acceso? Por ejemplo, en estos 12 años nosotros hemos tenido capturas de más de 300 mil kilos de droga, se han realizado más de 3 mil 500 evacuaciones y se han también realizado más de 3 mil rescates en diferentes ámbitos. Y este año con el tema de la pandemia, pues definitivamente que este esfuerzo logístico que ha significado el apoyo al Plan Panamá Solidario, hemos llevado una gran carga de comida seca, insumos médicos a estas comunidades que tanto lo necesitan, pudiéndole llevar esperanza y alivio a las necesidades que tienen en estos momentos. Bueno, así que, pues sigan con ese buen trabajo, comisionada Alba Lira Díaz, y felicidades a todo el equipo de Senan en este, en su mes de aniversario, su duodécimo aniversario. Gracias por estar con nosotros.